hola hola buenas tardes chicas vamos a trabajar en nuestro curso de la galletita navideña estamos exactamente donde nos quedamos la clase anterior así que les mando un beso gracias por estar aquí conmigo esta tarde para pintar o tal vez nos veas de día de noche de madrugada a la hora que nos veas bueno un abrazo bien grande para ti un beso y bueno donde nos quedamos hace ocho días pintando esta galletita hola chiquis nos quedamos con los dulces pero la maestra ha tenido bastante que pintar que no avance esta galletita pero aquí la vamos a avanzar juntitas si habíamos dicho que estas galletitas las íbamos a trabajar en seco generalmente aquí en youtube trabajamos técnica húmedo sobre húmedo hay varias técnicas para pintar en tela húmedo sobre húmedo en seco pinceladas color al lado de color cuántas técnicas conoces tú en la pintura en tela y escríbenos en los comentarios cuántas conoces y bueno pocas veces trabajamos esta pero bueno aquí la vamos a hacer lulú betty un abrazo betty santas es velando erika sagnitec hola betty qué horas tienes bueno aquí vamos a pintar es de bastoncito chicas que ya se acerca la navidad ya vamos casi para la quincena de noviembre ya deben de estar sacando el arbolito desempolvándolo no sé cuándo acostumbran a poner su árbol ustedes silvia buenas tardes toñita veo que hay unos lugares yo vivo en méxico para quienes no lo sepan pero hay unos lugares donde en otros países donde ya decoraron de navidad ahorita ya pusieron la navidad en su casa generalmente aquí es pues la primera semana de diciembre cuando se colocan los adornos navideños pero pasa tan rápido el mes chicas que ya debemos de ponerlo yo creo que el último día de noviembre qué opinan ustedes angélica flor buenas tardes un saludo cuando creen ustedes que sea bueno que empecemos a decorar para navidad yo digo que el último día de noviembre porque pasa tan rápido el mes que luego hay que retirar los adornos tan rápido hola norma ahí pusimos ese vamos a pintar la otra galletita si la primera galletita la pintamos de color la musa me parece verdad bueno le voy a dar bueno vamos a pintar esta gamusa y vamos a dejar la galleta de otro color quien más llegó a la clase maria félix rosa un beso la última semana de noviembre perfecto mi amor lulu ya mañana es que ya va a llegar el día de acción de gracias es muy bonito ese día de acción de gracias es decir ese sí me gustaría festejar el día de acción de gracias aquí en méxico porque es bonito dar gracias a ver vamos a meditar hoy si a ti te hablo también a ti te hablo con mi cotorrito este voy a dar color este es el color mostaza si si no tienes mostaza puedes ocupar color ojo ahora un saludo un saludo mi amor y y buenas tardes primer domingo de aviento hay que apurar nos lilly hay que apurar nos hay que apurar nos eeuu como que festejan más incluso que la navidad la cena de acción de gracias que hacen allá casi nosotros lo hacemos aquí en navidad pero cómo estás lourdes ahí está ya me brinco un comentario si me ven desde mi facebook personal recuerden que ahí no me aparecen los comentarios vayan a youtube y ya las voy a leer si vamos a poner este muñequito más amarillito lo quiero más clarito ahí está hola liliana entonces chicas porque creen que es bueno dar gracias esa tradición de acción de gracias es bonito dar gracias todos los días porque es bueno y yo creo creo que casi no tenemos esa costumbre de dar gracias pasamos el día corriendo caemos en las rutinas y al caer en la rutina tomamos como normal o tomamos que ya es un hecho está ahí las cosas y no las vemos y no nos acostumbramos a dar gracias gracias señor porque tengo pinceles para pintar tengo colores tengo una cámara y tengo internet para poder conectar con todas estas hermosas señoras hola imelda lulu ay qué rico ahora se debe dar gracias por todo y hoy precisamente en la página de consentido si no nos has visto ves allá facebook consentido con sentido puse una publicación que dice y tú por qué das gracias hoy por qué por qué das gracias y dice la biblia que queda en todo momento así lo quiere dios pero nos conviene dar gracias hay muchas cosas detrás del dar gracias así que qué bonito día festejan por ahí al día de acción de gracias al menos para ese día ser conscientes de lo que tenemos hay que dar gracias en todo momento verdad por todo por lo bueno por lo malo porque hasta de lo malo hacemos una experiencia entonces yo doy gracias por estar esta tarde aquí con ustedes porque ustedes tienen internet yo tengo internet y podemos estar conectadas porque estamos vivas porque tenemos ojitos y nos podemos ver tenemos manitas y podemos agarrar el pincel por esas cosas tan simples chicas que no damos gracias y no las valoramos hasta que nos enfermamos como a mí que me dio covid y no pude trabajar no vemos internet yo tardé una semana sin señal sin luz son cosas simples y las dejamos de valorar cuando caemos en la rutina marisela que colores estoy ocupando mostaza y melda liliana ay ok li li ahora no sabía esa historia lili gracias gracias no sabía la historia e ahora porque ayuda al alma nos ayuda el alma en dar gracias nos ayuda a valorar la felicidad se va construyendo por los pequeños momentos exacto voy a tomar un poquito de color marrón si puede ser ocre cerámica también lo voy a tomar marrón la felicidad la vamos construyendo con los pequeños momentos así como vamos construyendo este pequeño ginger o esta pequeña galletita les parece ahí vamos a empezar a matizar estando fresca la ginger ahí vamos a difuminar se va a empezar a perder un poquito el color intenso del marrón porque está fresco el mostaza al yo difuminarlo este va a rebajarse un poquito su color entonces vamos difuminando y melda estoy con marrón y mostaza marja buenas tardes silvia doy gracias al levantarme y al acostarme que podemos levantarnos de una cama que tal cuando nos enfermamos y no podemos rosa un saludo para hacer conciencia de las maravillas que tenemos alrededor las cosas más simples es lo que hace nuestra vida más feliz y no las valoramos y melda es mostaza y marrón mi amor mami tengo un trabajo exacto y puedo verla desde mi trabajo gracias gracias por ese por esa esa señal de internet que tenemos nos podemos conocer y yo puedo hacer lo que siempre soñé que era dar clases a distancia siempre fue mi sueño dar clases a distancia más que presencial mi sueño era dar clases a distancia siempre les he contado que yo de niña veía a Chepina Peralta y me embelezaba viéndola no por las recetas yo creí que quería ser cocinera pero ya cuando vi que tenía que lavar muchos trastes ya no me gustó pero no ya entendí que me gustaba Chepina Peralta porque salía en la tele y yo quería que saliera en la tele era el enseñar era el acto de enseñar ahora que te las encontrarás en nicaragua un día tómale foto y mándanos foto por el whatsapp para que te podamos guiar pero yo creo que cualquier tela tipo mantelería te sirve bien aquí vamos tranquilitas dándole sombra vamos a disfrutar lo que estamos pintando chicas con mucho cariño mucho amor nada de que me estoy atrasando si hay que ponerle velocidad a la manito pero disfrutándolo siendo conscientes de los colores que estás trabajando si en la natural de que marca Imelda si es de acrílex no combina con el ocre mi amor son muy parecidos tiene que ser un ocre y un un color más oscuro como un café un cerámica un chocolate algún colorcito más oscuro que tengan y si no mezclen colores para que puedan tener un café más oscuro aquí vamos sombriando esta galletita nos quedó más amarillita que la otra es mi color de ginger favorito eh gracias maria bueno yo creo que aquí muchas chicas están porque les gusta pintar verdad que me vas a romper eh iluminada chiquis blanca ah 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 estamos aquí conectadas todas juntas y agradezco que me ayuden a compartir este video esta tardecita gracias por ayudarme a compartir Adriana no Adrianita estamos comenzando mi vida descansa acuéstate en tu camita en tu sillón y míranos aquí pintar vamos a poner blanco en el centro así mira como va el cuerpo y vamos a difuminar muy bien vamos a integrar los colores así ahí con poquito que iluminemos ahora programarnos para los buenos hábitos saludar uy decirle buenas noches a nuestra familia verdad porque no sabemos si vamos a despertar un adiós tener una sonrisa para eh para las personas tal vez esa persona ese día tuvo un mal día o tiene un mal momento y tú puedes cambiar su vida con un solo hola buenos días buenas noches gracias con una sonrisa puedes cambiarle la vida a esa persona recordemos que está el efecto mariposa no en donde el acto más pequeño del aleteo de una mariposa puede provocar un tsunami al otro lado del mundo esas nuestras actitudes pero bueno en esas pequeñas cosas como dicen las compañeras solo comenzando por las cosas más simples y básicas como es el acto de dar gracias por lo más pequeño porque tengo un pincel y tengo una pintura porque estoy viendo la clase con la maestra y las compañeras nos hace ser consciente de los ricos que somos y podemos ir y compartir ok ok chicas amanecí con dolor de garganta y me toca la vacuna meira 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 como estas imelda ocre con marrón imelda está bien así mayra buenas tardes diana gracias amalia amelia amelia el código de cual amelia no te entendí mi vida pero ay que bonito verón porque dar las gracias es lo único que podemos darle a dios verdad a dios no le podemos dar nada porque ya lo tiene todo pero darle las gracias gracias yo creo que por eso dice en la biblia que den gracias en todo momento que nos conviene que cada vez que demos gracias más cosas se nos van a dar a mi whatsapp es sería más 52 más 52 más 52 aquí está mi whatsapp amelia es más 52 pero creo que ya no se usa sí creo que ya no se usa el más 52 ahora vamos a pintar la palita ahorita te leo ahora vamos a ocupar color gris maestra yo tengo plata le quiero poner plata cuando pone plata voy a ocupar gris 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 medio gris normal en la pintura crea text ah ocupaste la de botel chiquito mi vida esta ocupaste es bien raro eh si tarda en secar cuando vives en un lugar que hace frío pero tantos días mi amor cual fue la que ocupaste entonces ahí se me hace este muy raro ok siena y ocre son muy parecidos Imelda por lo tanto no combinan juntos si son muy parecidos y no combinan juntos mi amor tienen que ser dos colores que hagan contraste como el siena y marrón ocre y marrón o un café que encuentres por ahí que tengas ocupe Amelia manta pre lavada manta pre lavada estoy ocupando vamos a poner color gris normal un gris normal un gris normal puede ser gris lunar o puedes mezclar blanco con negro y vamos a hacer la palita aquí vamos a estirar voy a perfeccionar esas orillitas con un pincel con un pincel más pequeñito más rígido estos pequeños detallitos con calma los hacen me resulta mejor creo bordear primero la orillita y luego simplemente rellenamos así no nos confundimos confundimos de salirnos ahí está hola hola carmen un gusto que estés aquí mi amor tony tony miren que le di la base plena de color estoy pensando que lo hubiéramos ido haciendo por pedacitos de un solo diseño chicas podemos sacar varias técnicas de un solo dibujo puedes hacer muchas técnicas y dar diferentes acabados a ver ahí está es 52 amelia es 52 ah el último número es 782 187 56 32 ese es mi whatsapp hola sol ángel pero creo que las chicas este la clave de méxico es más 52 vamos a rellenar la palita toda de gris bueno la hice este ya para romper no es palita de madera la hice como de metal no vamos a imaginar que es de metal pero pues podemos ponerle cualquier color ya ven que hay palitas de plástico de la cocina que luego son negras o tienen el mango de color ahí está la hice de como de metal vamos a dejar ahí que seque un poquito un poquitito quien más llegó ahora llegó a la clase carmen pinceles unos son rodín y otros son condo gracias adriana amelia verdad buenas noches estela si ya me duele la garganta liliana ok ceila buenas noches amelia buenas noches claro que sí rosa gracias un saludo hasta guadalajara susana chiquis ya caducó mi segunda dosis cuando me tocaba la segunda dosis me enferme y creo que tengo que volver a comenzar pero me toca vacunarme y hoy empecé con dolor de garganta ay jesús deberías intentarlo un beso hasta méxico deberías intentarlo mi amor y amelia es 52 782 187 56 32 con código hay compañeras del extranjero que me han escrito no sé si agregan el código porque aquí en méxico ya no se usa susana susana gracias vero ay vero le tengo miedo a la influenza elvira gracias buena tarde agrégame tu whatsapp así más 52 2 182 182 187 56 32 carolina buenas tardes un beso y melda gris lunar si te sirve mi amor chiquis es no es gris medio gris normal solito bueno agregue más 52 amelia solángel gracias estoy trabajando en manta amelia pero tú trabaja en la tela que tengas en tu casita o en tu país si no importa la tela que cada quien ocupe ni la medida en que haga su diseño hola isis janet buenas tardes araceli esta es manta pre lavada mi amor la que hicimos en la mañana si fue de tergal pero es lo que tengamos en casita betty de ixtlahuaca un saludo iliana buenas tardes mari saludos isabel se me acumularon los mensajes maria cristina un beso hasta progreso sol cómo estás maría buenas noches mi amor un besito paraguay susana hasta bolivia un beso ay se debe agrega bueno lulu haz un favor de poner en donde se viene el código mi amor porque no me lo sé yo isabel cómo estás ay si me hace falta ponerme vaporron los pies si traigo calcetas yo vivo con calcetas cada vez que voy a grabar buenas tardes lety isabel un beso ya la saludé a todas ya no les debo mensajes vamos a matizar la palita si vamos a matizar con un poquitito de negro no sé muy bien lo del código del extranjero ahí chicas por ahí yo sabía que era más 52 pero si alguien sabe cómo se marcaría aquí en méxico para méxico por ahí escríbanos por ahí déjenos saber ay aquí esta palita se me pasó pintarle algo bueno vamos a poner un poquitito de negro y vamos a estirar de arriba hacia abajo así muy poquitito después que voy a hacer vamos a sombrear por acá no se olviden que este fin de semana tenemos pijamada clase gratis molde gratis para todas las que nos acompañen vamos a sombrear por acá también pero vamos a poner dinámica para la pijamada vamos a pintar bueno vamos a hacer una técnica yo les voy a enseñar la técnica así les regalo un diseño grande yo les voy a enseñar la técnica y a cada quien lo aplica en su casa este pero vamos a poner dinámica a mí me gusta ponerles dinámica para obsequiarle las cosas van a decir ay maestra nada más súbalo pero a mí me gusta que se lleven algo también enseñanza y se me ocurría poner una dinámica y si hubo un tiempo antes del cob y tomaba jengibre para cada clase pero cuando me dio el cob y tomé tanta vitamina c que la alergia se había ido pero ahorita ya regreso se había ido el dolor de garganta con todo lo que me inyectaron y todo lo que tomé se había ido el dolor de garganta pero ahorita ya regreso y 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 de la luz vamos a pasar con nuestro caramelo ya está listo perfecto para trabajar vamos a dar un poquito de sombra al caramelo esta palita como que le va a hacer falta algo para que se vea coqueta también aquí que que están haciendo chicas ahorita donde nos ven no hace frío en sus casas Lili así es con este video pueden hacer las gingers de las coronas que les enseñe el día domingo y esa corona trae también unos regalos aquí hay un video de hace un año donde pintamos unos unos regalitos pueden hacerlo también la naranja la canela aquí hay un video del año pasado lo buscan y lo hacen si ya nada más queda pendiente la casita de jengibre que la pueden hacer igual que hicimos las galletas y un poquito ya de su imaginación Karina como estas gracias Isabel hay en Ciudad de México ya está haciendo frío dice ya están encerraditos glitter en la patita si me falta pintar la parte de abajo que me la me la pasé por estar aquí sí está mi cotorrito sí ahí les mandan saludos ahí él también habla vamos a poner un poquito de blanco hacia acá también vamos a colocar con un pincel pequeño así chiquitito vamos deslizando miren la parte de en medio le vamos dando como un poquito de ese brillo vamos a pintar la basecita de la pala ay qué rico chiquis qué rico chicas esa es otra parte que un día voy a platicar a mí me encanta yo sé que aquí nos ven personas que no son parte del taller y hay otras chicas que sí son parte mías del taller y que ya nos conocen ya saben cómo son nuestras pláticas y que tenemos nuestro grupo de mujeres guerreras ahorita te dijo chiquis algo les voy a proponer algo pero compártanme el video chicas mándenme un like un corazón compártanme el video somos 65 vamos a tratar de subir un poquito ese número eh Nicaragua mucho calor voy a agarrar rojo pero este rojo navidad eh eh melda si melda por whatsapp se los mando mi amor doña blanquita cómo está bueno puede ser rojo navidad o puede ser el rojo que quieras voy a poner la palita de ese color ah puede ser el color púrpura también eh el mismo de arriba gracias chiquis ay quien lo haya compartido que Dios las bendiga mucho para que lo compartan eh Julia cómo estás buenas tardes a ver vamos a platicar chicas de algo que ahorita que chiquis dijo me acordé de algo si ahorita que viene eh la época de de frío en algunos países verdad hay otros países que están en época de calor hay en Argentina un besito Brasil bueno para los que estamos como que nos va a llegar un poquito el frío a lo mejor no tanto vamos a hacer algo yo les invito a darse un poquito de amor un poquito de amor propio vas a decir y cómo es eso maestra bueno qué puedo hacer en el frío para darme un poquito de amor propio vamos a arreglar nuestra cama y vas a decir es que yo todos los días la atiendo maestra si mi amor pero lo vamos a hacer de una forma muy especial voy a tomar aquí color rústico puede ser vino rústico o algún color que te dé sombra a tu rojo blanca los bastones también son galletas los bastones son de dulces de navidad no nada más que los pintamos de dorado en vez de blanco les puse dorado hay un libro muy famoso que yo le regalé a mi niño que se llama atiende tu cama que es como el primer acto de disciplina que podemos hacer o un acto de amor propio que podemos hacer bueno es un tiene un porqué que lo escribió pero yo las invito a que arreglen su cama en esta época de frío rico que viene que la pongan bonita a veces nos crecen y estamos acostumbradas a usar las sábanas por más de 20 años ¿no? y la colcha de aunque sea parchadita despintada total nadie la ve dice uno y ya y si no combinan pues no importa y desatendemos esa parte de la cama vieron donde puse café platicando y trabajando recuerden que estamos en un tallercito y estamos como si estuviéramos pintando en el taller yo hablo y ustedes ven si tienen alguna duda me preguntan y hacemos puntual la duda eh maria ¿como estas? Susana y ya te ando mandando bueno pero lo vas a hacer de otra forma Susana si duermes a lo mejor en hamaca ¿verdad? o duermes en cama voy con un poquito de blanco y vamos a colocar aquí bueno entonces una vez escuché a una coach este que decía que bueno ese era el consejo que daba para matrimonios pero yo lo quiero traducir al amor propio de nosotras mismas que nos creemos ese espacio lindo que puede ser una cama decía ella ¿no? pues que pongas una colcha bonita unas sábanas bonitas aunque sean económicas aunque sean baratas dice que combinen que ya no sean las remendadas eh que las les pongas un aromatizante hay aromatizantes caseros muy económicos saludables vinagre con suavitel o suavizante de telas y listo roceas decía ella pon aunque sea unas naranjas en tu cuarto casca de naranja que huela este unas plantitas unas luces tenues una lamparita lo que esté en tus posibilidades hazlo lindo porque va a ser el espacio donde tú vas a ir a descansar a conectarte contigo a chiquearte a huir del mundo es tu espacio entonces es una forma de amarnos a nosotras mismas y de procurarnos ese espacio lindo como si fuéramos unas niñas unas princesitas entonces pues yo las invito a eso no les voy a decir que me manden foto de la cama verdad pero si quieren me mandan foto de la cama y también hacemos este dinámica de camas arregladas este para que las chicas lo vean como nuestro recetario navideño que vamos a empezar a hacer hola ceila gabi buenas tardes ya te entregaron la moto y para la calle ay doña gabriela chiquis ay chiquis ay chiquis ay chiquis te mandamos un abrazo creo que todas andamos sensibles verdad todas andamos sensibles y luego esta bendita música que no puedo poner música en youtube porque los derechos del autor y les pongo ese instrumental pero recuerden que cuando vamos a pintar nos vamos a conectar con nosotras así es Yoli hay que procurarnos cosas lindas para nosotras también eh hay que procurarnos cosas buenas para nosotras luego a lo mejor nos crecieron en la limitante en el do gastar y es muy duro romper ese patrón que tenemos desde niños pero hay que empezar a querernos de esa forma son pequeños actos como decían pequeños actos de dar gracias pequeños actos de amarnos yo les voy a decir que plan tengo para este invierno como me voy a dar un poquito de amor este ay chiquis ahora se los pintas mi amor también está reciente lo de tu papá dos añitos ah tranquilita Mavi yo les voy a decir que planeo me quiero comprar una bata que nunca le he comprado de esas de baño que te bañas y te sales con tu toalla tu bata de felpa de baño ¿no? con tus pantuflas que aquí en Veracruz hace frío pero sobre todo enero ya no mucho frío como antes este Isabel ay Isabel le mandamos a doña Isabel mucha luz mucho cariño mucho amor para que Dios en su finita misericordia doña Isabel restaure su estómago para gloria de él que todo esté bien yo siempre les he dicho a mis chicas cuando todas nos unimos en oración en buena energía buena vibra pues las cosas buenas pasan y fluyen un abracito doña Isabel nuestras bendiciones y oraciones para usted que aquí las compañeritas también se le unan para que todo salga bien rústico Imelda es color rústico al que estoy trabajando puede ser vino también voy a tomar blanco y le voy a quitar el exceso en mi trapito tomo blanco y le quito el exceso todo salga bien Isabel primero Dios y la virgen que todo salga bien que le dé la salud vamos a cepillar yo quiero una bata de baño chicas porque yo cada vez que me baño de repente me dan unos y cuando me baño y hace frío me dan como muchos escalofríos y me quedo ahí petrificada no puedo dar un paso entonces dije no yo me voy a comprar una bata de esas me baño y me la pongo y me seco pero con la bata ya puesta de baño ya no voy a estar sufriendo este invierno que me voy a bañar y me dan escalofríos en el baño y no me puedo ni mover es horrible rústico es de acrílex puede ser vino puede ser cualquier café oscuro tipo chocolate puede ser corteza un café oscuro puede ser vino tierra tostada también puede ser tierra tostada voy a tomar otro color voy a tomar color verde verde musgo ay chiquis vamos a tomar verde musgo y vamos a hacer una decoración una curvita sobre el color dorado hago curvita ahí está ahí está entonces chicas esta navidad regálense algo luego nos escribe maestra yo esta navidad me voy a regalar esto yo me voy a regalar mi bata de baño para no congelarme y para que ni frío haya y yo con mi bata de baño de de frío pero que se van a regalar mis niñas eso nos lo dijo una señora que estaba hace un año si nos ves te mando un saludo este que ella en navidad se regalaba para ella misma entonces ponía sus regalitos y y también no se compraba sus regalitos para ella misma y los ponía en el árbol pues yo también voy a poner mis regalitos en el árbol ahí pusimos que más podemos poner niñas hermosas bueno vamos a guardar este verde y vamos a pasar a lo que dejamos pendiente la clase pasada que rico una tacita de arroz oigan no es lo mismo el jamón y el queso allá en el sur en campecha en mérida quintana roo que los jamones que venden por aquí todos feos y los quesos todos feos de por acá ya no quiero comprar jamón dije ya vamos a hacer el glaseado con marfil puede ser blanco también marfil o blanco si le voy a agregar una gotita de agua les presumo que nos quedó bien bonita la hoja de la virgen de guadalupe que estamos haciendo y luego la vamos a mostrar y ya seco vamos a hacer el glaseado entonces chicas ya tenemos actividades tenemos el recetario que vamos a compartir qué más qué me voy a regalar esta navidad bueno ahí se regalan algo me mandan foto cuando ya está en su arbolito vamos a hacer eso son pasos de amor propio que nos vamos a hacer esta navidad lo que se van a regalar vamos a hacer el plan tiene tu cama pero va a ser arregla tu cama bonita corta que sea algo viejito trata que combine no sea algo que tú sientas que te estás apapachando a ti como si tú fueras una niñita que vas a cuidar y que la vas a consentir con ese cuarto qué más vamos a hacer chicas ya tenemos tres actividades ay gaby creo que muchas me han dicho eso que andan así andan depre mis niñas bueno pues yo los días el día de todos santos anduve llorando como alma en pena ahí está vamos a poner unos puntitos no le iba a hacer carita a esta cosa qué más le ponemos vamos a ponerle unos dulces vamos a ponerle unos dulces vamos a ponerle unos dulces en la pancita puede ser del color que quieras yo voy a poner rojo voy a poner otro color verde y voy a poner amarillo, naranja que me voy a ponerle un cajillo ahí está voy a poner un cajillo ay qué bonito estela voy a aparecer semáforo pobre muñeco aparecer semáforo sí a ti te hablo Ay chicas, no me contagien Bueno, así vamos a hacer el otro muñequito Le pueden cambiar los botoncitos de color Vamos a hacer el pino ¿Cómo voy a hacer esto? Ok, donde puse la línea verde voy a poner aquí una línea roja ¿Puedo matizar con café oscuro mi verde? Sí, puedes matizar con café oscuro tipo rústico, marrón Bueno, no te voy a confundir Rústico de acrílex, marrón de parisina o corteza de terza color Aquí O verde pino, verde pantano Ok, ya te di seis colores para matizar el verde Y el bastoncito le colocamos una línea color roja Vamos a hacer este Vamos a pintar el fondo Yo lo quiero ocre No sé ustedes Yo lo quiero ocre Pero pueden jugar con otro color Voy a poner ocre Sí, como lunetitas, ¿no? Pueden ser gomitas Nada más que las gomitas tendrían que estar más alzaditas Para que tengan esa forma de lunita Lunetas Gomitas Aquí voy a poner ocre De repente quieran cambiar el tono Ocupen otro tono de café que tengan Es válido Nada más que a mí la combinación del ocre marrón me encanta Ahí Es la parte del pino La parte de atrás es una galleta Y la vamos a decorar como tal Vamos rellenando Gracias, Carmen, por estar aquí Un beso Lulú, Vielpando, un saludo Gaby Mi vida, están tan gastados mis pinceles Que ya no sé qué números son Pero este es como un número seis De la marca Cóndor Sí Pero está tan gastado Que terminó como un número cuatro Aproximadamente Ciena natural Sí, Melda Está bien Ciena natural Perfecto Buenas noches, Reina ¿Por qué creen? Ay, hoy iba a hacer un video, chicas Pero me ganó la tristeza Y hablando de tristeza Y hablando de tristeza Me ganó la tristeza Iba a hacer un video ¿Por qué es bueno pintar? Es que estaba viendo ayer Que porque era bueno orar Y hasta se me olvidó lo que les iba a decir Dije, bueno, es lo mismo Pero en pintura, dije Entonces Ya hasta se me olvidó ¿Qué fue lo que vi? Si vieron que hice un TikTok Vayan a ver el TikTok Vayan a TikTok El taller de Guille Sí, señor Vamos a tomar otro color para matizar Vamos a tomar A ver, déjame ver qué tal nos va Con el caramelo Voy a tomar un poquito Voy a tomar un poquito de caramelo Y voy a sombrear Por la parte de afuera Ay, ahora Pues mira Nada más que esto no vaya yo a mover Pero no se mancha mucho A ver Mira, te lo voy a hacer de una vez Ahí está No se mancha mucho De hecho No pasa casi nada Lo que está seco Es de De otra cosita Pero casi no pasa nada ¿Por qué? Pues es el grosor de la tela La cantidad de pintura que pones Si trabajas Por ejemplo Con una tela muy delgadita Como popelina O el organdí Pasa mucho la pintura Porque pones mucha cantidad Pero la manta está cerradita Entonces pasa poquito Si me tocó llegar a ver alumnas Que les pasaba demasiado el color Es el exceso de humedad El exceso de color Y el poro de nuestra tela Si Eso si llega a pasar Eso si llega a pasar Ahorita en estas Prácticamente no ha pasado mucho Es más cuando ocupamos demasiado la humedad No hombre Este cotorra Ayer les iba a mandar foto Para que vieran Como estaba de chiqueado Hasta video le hice Aquí ocupé caramelo Imelda Es caramelo Es No es No lo puedes sustituir por rústico En todo caso sería el marrón Caramelo Es en la parte externa Luz Pues empiezale Porque no te quiero poner nerviosa Pero Faltan casi 15 días Para ya poner todo lo de navidad Entonces aquí adentro Vamos a colocar Ahora sí El marrón En la parte externa Coloqué caramelo Y en la parte interna Marrón Esa marrón Concepción Buenas tardes Claro 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 que los puedes comprar Concepción Vamos a hacer Un poquito Del buen fin No puedo hacer mucho El problema Es que luego me piden Que quieren ver Todos los diseños Y no los tengo En catálogo Entonces Es como mucho lío Y me entretengo Bastantísimo En el whatsapp Pero bueno Vamos a hacer Algunas ofertas Por ahí Para que estén pendientes Y ya La que sepa Qué curso quiere Me dice Según las ofertas Hagamos Para el buen fin ¿Cuándo es el buen fin Chicas? ¿El 20? ¿El 20? Alpino Ocupé Ote Caramelo Y marrón Un asistente Si me hace falta Vamos a colocar Blanco en el centro O marfil Yo creo que me voy A cambiar a marfil El blanco Siento que está Muy Muy fuerte Me voy a cambiar Al marfil La manta Si seca rápida La pintura Mañana es el buen fin Chicas No me empate Ay El 15 Padre santo Mío De mi vida Y de mi amor Chihuahua Si yo tengo Inicio de curso Sol 15 Bueno Pues ahí vamos a hacer Nuestro propio fin Si Miren Si la manta Seca muy feo Por eso le hago Humecto tantito El pincel Acá voy a Bordear un poquito La luz Que se vea Y no quede Tan pegado Con el bastón Que está Atrás Que se vea Un poquito Bueno Entonces por ahí Les voy a estar Diciendo Que cuál es La oferta Del buen fin Nada más Que no voy a poder Hacer un catálogo De todos Los cursos Que hay Probablemente Nada más Vaya Ofertarlos De este año Para evitarme El montón De catálogo Les voy a hacer Un videíto Los ven Los de youtube Bueno pues Vienen a youtube Y miren Que es lo que hay Ahora Febe Lo voy a hacer En público Aquí en youtube Mi amor Seguramente haré El video Mi vida Y en facebook Si Entonces va a quedar Abierto al público Once Once Ay Me tocara vacunarme A colmo Voy a ocupar Marfil Para el centro Ya le vamos A poner turbo A la clase Chicas Vamos a ponerle Velocidad Damos como que De capa caída Todas Vamos a ponerle Aquí marfil Ánimo Tenemos dinámica Me escucharon bien Si o no Chicas Actividad Que actividad Vamos a hacer Para esta temporada Recuerdan que Al inicio del año Teníamos Nuestras Retos De tres meses Y que hacíamos Esto Y que hacíamos Aquello Y nos fuimos Perdiendo Pero bueno Vamos a hacer Reto número uno Bueno Nuestro recetario Navideño Que es en colaboración De todas Y nuestro querido amigo Jordi Que lo evite Ya después vendemos El recetario Este No es cierto Vamos a hacer Arregla tu cama Ponla bonita Para que te consientas En esta época Tan linda Te acuestes a ver Una buena serie Ahí les voy a mandar Por whatsapp Una que descubrí Ese día que les pregunté La casa de la llave Algo así Está en inglés La casa llave Está padre Y ¿Cuál otro reto? Nuestro regalo De navidad De nosotras Para nosotras Y lo amarran Y lo ponen En el arbolito Ahora ahí Si se les ocurre Algo más Cosas para amarnos A nosotras mismas Lo dice Maestra ¿Les parece Esta dinámica? Ah La dinámica Para la pijamada Esa es otra Chiquis Esa es otra Para que yo comparta El video Pienso que voy a Puse marfile Pienso que voy a poner La imagen Y si llegamos A cierto número De comentarios Hacemos la clase Para que las emocione Para que las emocione Un poquito Voy a poncear Un poquito Aquí de luz Es padre Lo de las dinámicas Nos mantienen Activas Nos mantienen Divertidas Nos mantienen Alertas Chicas No todo No es bueno Que en la vida Nos regalen Las cosas De repente Algo sí Pero no Mi papá Siempre me creció Me decía Vaya y trabaje Gánese su dinero Yo aquí estoy Cuando necesite algo Sabe que aquí estoy Pero vaya Y gáneselo Y desde que tengo Veinte años Estoy trabajando Nunca he dejado De trabajar A mis cuarenta años Entonces Trabajaba Y estudiaba Este Y Era así Salí de la carrera Yo ya tenía trabajo Y nunca dejé de trabajar Nunca Siempre Siempre He tenido La necesidad De trabajar Sé que trabajamos Por una remuneración Y es válido Pero ya está en mí El no poder estar quieta Entonces Este Yo Tal vez por eso Las dinámicas No es así Como que Ay Subió el molde Y ya A mí me gusta Que también Ustedes le pongan De su energía Entonces Voy a compartir La imagen Si llegamos A tantos comentarios Este Voy a hacer una pregunta A ver qué Este Hacemos la clase Gracias Isabel Bueno Ya pusimos ahí El marfil Estamos platicando Mucho Pero es que bueno Así son los talleres Cuando vas a A pintar Con tus amigas Dime si o no Te pones a platicar Cuando estamos en clase Pues tenemos que hacer Las cosas más formales Cuando me entra El espíritu De Chepina Peralta Que hay que tomar Las cosas Con más formalidad Pero pues ahorita Estamos platicando Como en un tallercito Como cuando íbamos A clases presenciales Y platicábamos Y platicábamos Mucho Hagan a decir Por eso no aprendían Las alumnas De tanto platicar No veían Lo que hacían Ando buscando Un color Chicas Quiero un color Para dar sombras Voy a tomar Un poquito De Capuchino Por así ocurrirse Podemos ocupar Otro color Como un café Un chocolate Un ¿Qué color? Café Chocolate Y nada más Y nada más Lo que voy a hacer Es darle un poquito De matiz A mi color Marfil Voy a acerillar Así como un reflejo De sombra Nada más Casi nada En el pincel Casi nada Vamos a dejar Vamos a dejar La sombra Ahí Que aparezca En nuestro pinito Chicas Díganme si le está poniendo triste La canción Ah si mira Vamos a matizar Si quieren este molde Recuerden que está a la venta Tiene un costo de 50 pesos El kit de cocina De las jengibres Trae Este Trae el palo Un palo De El rodillo Este en grande Con una ginger Y hicimos la corona De galletas También Son 4 Modelos Que tenemos Puede ser Ocre Ahora si Que en último De los casos Con ocre Con gris Podemos también Darle un poquito De sombra Voy con blanco Y vamos a iluminar Aquí en el centro Así Vamos a iluminar ¿Cuántas del taller Del whatsapp Están acá? Ahí está Pongo blanco Y una vez Que haya secado Puedes rellenar De grajeas De lunetas Pero tiene que estar Seco Nos va a quedar Una clase pendiente Que es donde Vamos a aprovechar Hacer todos Los detalles Que nos faltan Una vez que estén secos Porque nos queda La clase pendiente De la parte De abajo La madera Que ya es Casi nada Es casi nada Y aquí le quiero Poner un lacito Todavía Quiero ponerle un lacito Pero debe estar Terminada esta parte Vamos a pintar También les dejo De tarea Las lunetas Estas Vamos a dejarlas De tarea Sí Bueno pues De los retos Que les dije Se me quedaron Calladas Nadie dijo Sí maestra Son retos De amor propio Chicas Vamos a ver Qué más se nos ocurre Tenemos Mucho que hacer Este fin de Año Vamos a cerrar El año Bien Primero Dios Y la Virgen Lo vamos a cerrar Bien Así como lo comenzamos Con muchos retos Muchas actividades Así debemos De cerrarlo Chicas Seila Tú tomaste Qué curso Mi amor La pijamada Lo que pasa Que el grupo Del mes Es para las que Están haciendo La escuela De pintura en tela De ahí Tenemos un grupo De amigas Pero tú tomaste La pijamada Seila Yo me recuerdo Que ya tomaste Salgo Bueno Aquí las lunetas Vamos a ir poniendo Más lunetas No sé Cómo está El molde Pero ya que Haya secado Esta parte Sí Vamos a rellenar Y vamos a trabajar Después Entonces chicas Bellas Hermosas Ya se me Seco acá Vamos a terminar Lo que nos falta Y se compra Parte Mi amor Sí María Esa parte Mi vida María Plata Buenas noches Ok Ahí vamos A ir viendo Qué más Hacemos Nos vamos A activar A trabajar Hola chisca Hola chisca Un abrazo Un abrazo Ah Seila Ok Mi vida Bueno Mándame un Whatsapp Es que No has de haber visto Ah bueno Sí ya me acordé Qué pasó Seila Cuando Mándame un Whatsapp Mi amor Porque Las chicas Están muy Animadas Muy emocionadas Porque vamos a hacer Nuestro recetario De las amigas Del taller de Guille Y vamos a hacer Nuestra posada Vamos a hacer Nuestra rifa En la posada No sé chicas Todo lo que podamos Hacer para levantarnos El ánimo Entre nosotras Mismas Ya ven que la pintura Nos une Hasta nuestros Dolores Aquí nos Acompañamos Todas Ah bueno Seila Allá voy a dejar El grupo de Whatsapp Mi amor Allá Allá te unes Así es Sí Así es Chiquis Para ustedes Es gratis Nada más Que no le he tomado Captura de pantalla Bueno Vamos a terminar De decorar La galletita Una vez que haya secado Hacemos El caramelo verde Igual que este Ponemos Las lunetas A nuestro pinito Una vez que haya Secado Y nos vemos Otra siguiente sesión Con este diseño Para terminar Lo que viene siendo La madera De abajo Y comenzamos Con nuestra Camioneta roja Navideña Quien guste Mándeme un Whatsapp 782-187-5632 Y puede adquirir Todo el kit De cocina De las galletas De jengibre Les mando Un beso Las quiero Mucho Gracias Isabel Que Dios La bendiga Que todo Salga perfecto Para usted Y la llene De fuerza Pídale mucho Al Espíritu Santo Que la ayude Una hora Dios 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 sabe Nuestras necesidades Pero el Espíritu Santo Es el canal Conductor Que trae Ese milagro A la tierra Sin el nada Se hace Pídale todos los días Que le conceda Esa sanidad Elvira Buenas noches Pau Un beso Las quiero mucho Nos vemos Mañana clase Normal Para terminar Nuestro tren Y las que quieran La Virgen de Guadalupe Les voy a dar Una probadita Acá Ahí vamos a ver Ahí está Ven que casi no pasa nada Este ya está viejo Pero miren No pasa nada De hecho Ni pegamento Tiene yacra Vamos a ver Una probadita Para las que quieran Vayan a TikTok Chicas Aquí tenemos La Virgen Que vamos a hacer Versión moderna Para las que no vieron La presentación De cursos La Virgen de Guadalupe Al estilo El taller de Guille La Virgen Lupita Una niña hermosa Como hicimos Las Catrinas Las vamos a hacer Pero ahora La Virgen Representando Como algo De la tradición Y cultura mexicana Que es Esa Virgen Representando La mujer Vestida de sol Que está aquí El sol Aquí atrás De ella Tiene la luna Bajo sus pies Pero se la pusimos En un costadito La luna Y toda la constelación De estrellas Que trae su manto Se la representamos Acá Y Leti Gaby Bueno Como buenos mexicanos Y como es parte De la cultura mexicana Vienen representando Los nopales Y con las rosas Tradicionales De la tilma De Juan Diego Aquí están Las rosas Miren Que linda rosa Está Y no está terminada El 100 Miren Yo quedé enamorada De las hojas No está terminada El 100 Ahora Todas las que se inscribieron A este curso Tan lindo Tan moderno Van A recibir Un molde De regalo De rosas Para que se hagan Juegos de baño Caminos de mesa Manteles Cortinas Donde tú quieras Aplicar tu diseño De la rosa Bueno Les mando un beso Las quiero mucho Tenemos mucho trabajo Pijama del fin de semana Y venta De buen fin Y a ver Qué más chicas Un beso Bye bye Por ahí nos vemos El costo del curso De la virgen Para mis alumnas No importa Que hayas trabajado Conmigo en el 2019 150 pesos Público general 200 Porque vamos a hacer rostro Vamos a construir Un rostro Bueno Un beso Janet Sheila Gracias a todas De mis Claro De mis Una playera Mil cosas Y vale mucho La técnica De la rosa Y aparte Van a hacer rostro Rostro Con su estructura De rostro Bueno Nos vemos chicas De la rosa De la rosa E De la rosa